¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un episodio de «Mirando buses» en el Terminal del Tabo, día 8 de enero de 2024 El Tabo es una ciudad de la costa central de Chile y por aquí pasan casi todos los buses que sirven a las playas entre Algarrobo y Cartagena El terminal de buses del Tabo está en la plaza de la ciudad y estamos en verano, empezando la temporada de turistas como dato, en la oficina de Pullman Bus tienen custodia de equipajes el primer bus que vemos es la unidad 2370 de Turbus uno de sus primeros buses Modasa Zeus de dos pisos, bus año 2012 aquí Turbus tiene solamente una ruta Santiago, Algarrobo, El Quisco, El Tabo así que todos los buses que veremos están terminando servicio en El Tabo o empezando el servicio de esta ruta hacia Santiago del mismo holding y como gran sorpresa apareció el bus 2469 de Condor Bus haciendo la misma ruta Santiago, Algarrobo, El Quisco, El Tabo el bus salió a las 10.15 desde Santiago llegando a las 12.30 para mí es uno de los buses más lindos del episodio y le juega a favor que tiene pintura nueva este bus fue de Turbus, un bus premium después le cambiaron los asientos de arriba quedó con asientos semi cama trabajó en Intersur hacia Cuñaripe y ahora hace poco lo pintaron como Condor Bus y está haciendo esta ruta clásica a El Tabo después de un tiempo el bus 2469 volvió a aparecer con el horario 13.45 El Tabo, El Quisco, Algarrobo, Santiago algo interesante es que los buses de Condor Bus los venden como semi cama pero abajo debería tener asientos salón cama originales de Marco Polo y lo venden al mismo precio serían 9 asientos abajo y 44 asientos arriba de acuerdo al sistema de ventas de Condor Bus es un bus año 2013 llega a las 15.45 a Santiago llegando desde Santiago vemos la unidad 136 de Pullman Bus Costa Central un Soncton Navigator, bus año 2016 con salida 10.15 horas Santiago, Algarrobo, El Quisco, El Tabo según el reloj de adeante de esta empresa adeanto que veremos muchos buses de este modelo yo me quedé entre las 12 y las 18 horas grabando buses los veremos llegar y salir y todos hacen ruta a Santiago lo que cambia es el orden de las ciudades junto con el bus aquí vemos un poco del área de las boleterías están las boleterías de las empresas algunos locales de confitería o almacén con venta de comidas, bebidas y los andenes de los buses afuera de la plaza pero en la esquina está la boletería de Tour Bus y Condor Bus ya son del mismo Holbeck por la plaza pasan algunos buses de transporte público aunque la calle principal es la del otro lado hay un área de taxis, aunque no se ve ninguno y hay baños públicos a 500 pesos, como medio dólar, algo más además de cosas típicas de algunas plazas para tomar fotos de los buses el Tavo puede ser una muy buena opción es tranquilo ya estacionado estaba el bus 106 de Pullman Bus costa central todo un hallazgo ver este Neobus New Road N10 360 chasis Scania, año 2015 era el bus 3350 de Pullman Bus la empresa matriz y hay fotos de él trabajando entre Concepción y Cabrero debería ser un bus muy cómodo Neobus es un bus maravilloso el bus salió a las 10 de la mañana desde Santiago y salió a las 13 horas desde el Tavo lo que no sé es si tenía intermedios porque en otros viajes de Pullman Bus costa central me ha tocado hacer viajes directos sin pasar a otras ciudades desde Metro Bellavista de la Florida vemos este hermoso Iris Air Century con chasis Mercedes-Benz año 2008 el servicio de Pullman Florida era la Florida, Cartagena el Tavo, el Quisco, Algarrobo pasaba por todas las playas digo pasaba porque desde la quincena tienen más horarios en verano y empiezan a hacer servicios directos pero en tiempo normal un puro bus, un solo horario conecta todas las playas este bus debería haber salido a las 9.35 desde la Florida y después en la tarde el bus volvería a aparecer en el Tavo haciendo la ruta inversa salida 15.30, Algarrobo, el Quisco, el Tavo, Cartagena y yendo hacia Santiago en la vuelta el bus para Metro La Cisterna, Metro Santa Rosa y en la intermodal Metro Bellavista de la Florida es un servicio bien útil también lo tengo grabado en otras unidades Iris Air un bus bonito fue la unidad 49 de Bahía Azul un bus cómic campeón a 3.45 con chasis Mercedes-Benz año 2011 este bus salió a las 9.20 desde el Terminal Sur haciendo Santiago, Cartagena, el Tavo, el Quisco, Algarrobo terminó en Algarrobo y se devolvió el Tavo quedó guardado casi toda la tarde y tenía salida a las 16 horas el Tavo, el Quisco, Algarrobo, Santiago sin pasar por Cartagena la unidad 312 de Bertur Belén apareció en el Tavo haciendo el servicio 10.20 Santiago, Cartagena, el Tavo, el Quisco un bonito bus Iris Air Century con chasis Mercedes-Benz año 2006 el bus se ve bonito los buses Iris Air son muy bonitos también guardado como el bus de Bahía Azul vemos esta hermosa unidad de Bertur Belén la unidad 204 otro de los buses que pelea el puesto al bus más lindo del episodio es un buscar panorámico DD chasis Mercedes-Benz año 2009 que fue la unidad 314 de Condor Bus y de Inter Sur por dentro se mantiene con sus asientos originales es tal como el bus de mi viaje en Inter Sur este bus en la mañana hizo 9.40 Santiago, Cartagena, el Tavo, el Quisco y después del Quisco se vino al Tavo y quedó guardado acá en la tarde volvió a aparecer salida 15.40 desde el Quisco 16 horas desde el Tavo 16.30 desde Cartagena rumbo al terminal sur de Santiago como dato curioso para quienes recuerden el video del bus Inter Sur yo viajé en la hermana, la máquina 315 y este era el bus 314 son iguales por dentro respecto de la compra de boletos aunque en el video del viaje en Bertur Belén lo comentaré igual para calzar con estos buses es mejor preguntar en boletería y ojalá conocer el número interno este es el 204 porque en la venta de internet casi todos los horarios aparecen con buses de un piso es un poco difícil calzar con estos buses a menos que tengas el dato de boletería y de lo que entiendo van asignando los buses de un día para el otro Bahía Azul venía llegando con este bus Yutong ZK6129H otro bus chino año 2008 ex unidad de Pullman Bus Costa Central Bahía Azul hace solamente la ruta Santiago-Cartagena-El Tabo-El Quisco-Algarrobo en ese orden de turbús debo decirlo veremos muchos buses modos a Zeus como esta unidad aquí vemos el bus 2532 hizo el horario 10.30 Santiago-Algarrobo-El Quisco-El Tabo y detrás con salida de las 10.45 con la misma ruta apareció el bus 2554 ese mismo bus que me llevó a El Tabo en esta ocasión tendrá su episodio dando en bus eso es algo apreciable de turbús en la zona manda muchos buses mucha frecuencia hay buses cada 15 a 30 minutos pero eso sí, no van a Cartagena no lo hacen Algarrobo-El Quisco-El Tabo Pullman, Florida volvió a aparecer con este hermoso bus Marco Polo Viallo 1050 G7 chasis Mercedes-Benz año 2011 también venía haciendo la Florida-Cartagena-El Tabo-El Quisco-Algarrobo después en la tarde el bus también hizo el servicio inverso pasó cerca de AS 16.30 en El Tabo haciendo Algarrobo-El Quisco-El Tabo-Cartagena-La Florida lo bueno de estos servicios es el tiempo que te ahorras y vives cerca de la línea 4A por ejemplo, yo me demoro cerca de una hora y media en llegar a la estación central entonces, con un bus que me deje en la Florida me ahorro todo eso en temporada normal Pullman, Florida tenía 5 horarios diarios en verano salen muchos horarios muchos buses ahora vemos la unidad 272 del País Azul un bus Irizar Century con chasis Mercedes-Benz año 2008 bus blanco, muy lindo con la ruta que ya saben Santiago-Cartagena-El Tabo-El Quisco-Algarrobo revisando fotos este bus originalmente fue de Cruz del Sur la unidad 277 después pasó a una empresa llamada buses panda tenía unos osos panda en la pintura y ahora está en Bahía Azul como una dama blanca Bahía Azul es una de las empresas económicas de esta ruta además de la belleza del bus el conductor también fue buena onda y saludó a la camarita amiga de vuelta salí las 16.15 desde el tabo ¡Sí! de turbus saliendo a la unidad 548 y tiene que salir porque debe dejar el espacio a otro bus que llega la unidad 2522 veremos muchos buses de turbus aunque casi todos son del mismo modelo las diferencias son detalles chicos hay unos buses mejor cuidados o más bonitos que otros hay conectores más preocupados si quieren conocer estos buses por dentro o un viaje en ellos además del viaje que tengo que publicar desde Santiago a El Tavo en estos buses tengo un viaje en el bus 2550 desde Viña del Mar a Los Ángeles y ahí los pueden conocer otro de los buses clásicos de Bahía Azul la unidad 22 es un bus Marco Polo Viallo 1050 G6 Conchas y Sescania año 2008 este bus debió salir temprano desde Santiago porque estuvo guardado un buen rato y apareció para hacer la salida a las 13.15 desde El Tavo Ruta El Tavo Cartagena-Santiago en sus inicios fue el bus 1671 de Pullman Bus Industrial debe ser cómodo por dentro eso es lo divertido del episodio hay un montón de empresas modelos de buses, años hay para elegir de lo que a uno le guste buses nuevos, buses más antiguos hay de todo uno que pillé la pasada fue la unidad 207 de Bertur Belén este hermoso bus de dos pisos Marco Polo G6 chasis Mercedes-Benz año 2009 el bus salió a las 12.40 desde El Quisco 13 horas El Tavo y de ahí a Cartagena y a Santiago elegante la unidad 36 de Bahía Azul aparece con el horario 11 horas, Santiago Algarrobo es un Marco Polo Viaggio 1050 G7 chasis Mercedes-Benz año 2014 sencillo pero bonito dan ganas de viajar jajajaja Pullman Bus Costa Central nos traería otro bus Soncton Navigator LSK 6137H la unidad 404 de estos buses también tengo un episodio de Ando en Bus un viaje directo El Quisco a Santiago me causó curiosidad porque antes de llegar a El Tavo vi uno de los buses de dos pisos Soncton en El Quisco cuando viajé micro para acá entonces pensé que vería uno de estos buses acá en El Tavo pero adelanto que no no vi ninguno quizás solo trabajan hasta El Carrobo y El Quisco no lo sé el bus 404 salió a las 15 horas haciendo El Tavo Algarrobo-Santiago prácticamente Pullman Bus está trabajando con salidas cada una hora en cada playa me encanta ver estos buses Irizar y los buses de Pullman Florida me parecen bonitos acá tenemos otro bus más parecido a uno que vimos pero que tiene otra patente es un Irizar Century chasis Mercedes-Benz haciendo Algarrobo-El Quisco-El Tavo-Cartagena-Santiago salida de las 13.30 horas antes en mis viajes de hace como 10 años atrás me gustaba ver los buses en Algarrobo había un terminal sencillo pero podías ver y tomar muchas fotos me llamaban mucho la atención estos buses Irizar ahora he viajado mucho me ha tocado viajar en estos buses de Pullman Florida y en otros buses Irizar me siento afortunado de poder cumplir esas metas chicas viajar en estos buses, conocerlos, disfrutarlos con salida a las 11.15 desde Bellavista de la Florida en Santiago tenemos este Irizar Century de Pullman Florida unidad con chasis Scania que alguna vez fue de buses Nilaue este bus estaba trabajando la ruta Santiago-Cartagena-El Tavo-El Quisco-Algarrobo y es justamente uno de los buses que aparece en mi episodio de viaje con mi familia fuimos por el día Algarrobo a estar en la playa y este bus nos tocó en el viaje de ida después a las 17.30 el bus volvió a aparecer en El Tavo pero ya haciendo el servicio inverso hacia Santiago, hacia Metro Bellavista de la Florida desde la avenida principal y la plaza algo se puede ver del mar la plaza es un gran punto de referencia importante en El Tavo pese a que la municipalidad está en otro lado además del terminal de buses hay bancas para sentarse y está el paradero con micros en ambos lados de la avenida principal este bus es de taxibus a San Antonio que recorre todas las playas entre Mirasol y San Antonio es una de las micros principales que pasan por acá vemos un minibus Neobus Thunder que alguna vez trabajó en el transporte público de Santiago otro servicio relevante que pasa por la avenida principal es este bus Pullman Lago Peñuelas que une a San Antonio como al paraíso pasando por todas estas playas por el camino costero vemos un Commil Invictus 1050 con chasis Mercedes-Benz año 2023 un bus muy bonito el minibus se fue hacia el norte hacia El Garrobo y Mirasol y vemos llegar otro bus de turbús que viene llegando desde Santiago hacia El Tavo y atrás vemos otro bus de taxibus a San Antonio yendo en sentido contrario a Cartagena y San Antonio un bus Cayo Piccolo este bus rojo hace el Membrillo el Tavo San Sebastián-Cartagena un bus de INRECAR y en este otro lado vemos otro bus Marco Polo Senior de taxibus a San Antonio que pasan bastante seguido en la misma ruta hacia Algarrobo a la pasadita también grabé un Metal Park Pucará 2000 hay diversidad de buses en estas playas esta plaza tiene mosaicos y cerámicas bonitas está súper bien cuidada me gustó mucho estar acá era hora de almorzar y en la plaza hay varios restaurantes yo fui a comer en uno sencillo que era un carro de comidas comí charquicán un plato típico con huevo todo estaba muy rico y de postre me compré un Crazy un helado de Chirimoy Alegre que es uno de mis favoritos pasando el dato ¡Niam, niam, niam! mientras almorzaba llegó este bus de Bertur Belén que estaba esperando un hermoso Marco Polo Paradiso 1200 G7 ex cama suite de turbús tiene seis asientos salón cama y 34 asientos semicama una belleza de bus con horario 12 horas Santiago El Quisco El Tavo llegó el bus 5.25 de Pullman Bus Costa Central un mascarello Roma 350 con chasis Scania K360 año 2019 es un bus brasileño después en la tarde este mismo bus salió a las 16 horas desde El Tavo rumbo a Santiago en indio en el barrio otro bus está en el barrio y vamos a ir y vamos a ir y vamos a ir el bus roja Margarita con carácter con carácter tienen sutilezas, vimos los buses 2538, 2532 y ahora vemos el bus 2413 casi todos estos buses en sus inicios hacían rutas largas, el 2413 tiene fotos haciendo Santiago Arica y ahora está trabajando acá a la costa uno de los notables fue ver el bus 2528 de Tourbus que está súper bonito, bien cuidado ese bus lo tengo grabado haciendo el viaje de Santiago Valdivia, mi hermana viajó yo lo grabé saliendo del terminal, estuvo varios años trabajando esta ruta y ahora lo vemos en esta ruta de la costa, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, aunque los buses se vean casi iguales cuando los conductores se preocupan, hay varios conductores que tienen los buses impecables y en las fotos se notan esos detallitos, este es uno de esos buses maravillosos con salida a las 14.15 hacia Santiago, tenemos este bus Irizar Century de Bahía Azul que alguna vez fue de Pullman Bus Industrial, lleva varios años en Bahía Azul, es un bus muy bonito que es y Mercedes Benz, año 2010, también se nota la preocupación, brillan las llantas, el exterior del bus todo se ve impecable, dan ganas de subirse y viajar con salida 12.30 desde Santiago apareció este bus de dos pisos de Bertur Belén haciendo Santiago, Cartagena, El Tabo, El Quisco, es un bus Marco Polo G6, chasis Mercedes Benz, año 2009 con asiento semi cama arriba y salón cama abajo, se ve bien bonito, en tour bus fue la unidad 21.26 Pullman Bus Costa Central, ahora tiene la unidad 128, un Songtong Navigator con el servicio El Tabo, Algarrobo, Santiago, bus año 2017, vemos otro Songtong más Condor tiene dos buses trabajando esta ruta, ya vimos el bus 24.69 y ahora vemos el bus de la otra punta 23.83 a diferencia del otro, este bus siempre fue semi cama superior, que es la nomenclatura de estos buses semi cama arriba y salió un cama abajo en el holding de tour bus, así que debería tener los asientos originales todo original, el bus fue de tour bus, lo pintaron para Intersur y ahora es Condor Bus, todas empresas del holding de tour bus desde Santiago, el bus salió a las 13 horas haciendo Santiago, Algarrobo, El Quisco, El Tabo llegó a las 15 horas y el retorno fue 16.40, El Tabo, El Quisco, Algarrobo, Santiago llegando a las 18.40, Santiago, después cuando estuve en Santiago, porque volví ese día lo vi trabajando otra vez hacia la playa, 20.30, Santiago, Algarrobo, El Quisco, El Tabo y ahí ya lo dejan guardado en el terminal que tiene tour bus en El Quisco, los dos buses van rebotando la empresa tiene cuatro horarios diarios por lado una de las bellezas de la costa es este neobús New Road N10 360 con Chasis Scania de Punan, Florida un bus precioso que estaba llegando desde Santiago, horario 13.30, La Florida, Cartagena, El Tabo el Quisco, El Quisco, Algarrobo, este bus originalmente era de tándem la división industrial de Pullman Bus, unidad 2907 y después lo compró esta empresa de La Florida un saludo para Waldo, el asistente de este bus que me reconoció y me saludó ojalá alguna vez poder coincidir en este bus es uno de los más bonitos que tiene Pullman, Florida de Bahía Azul, vemos otro bus Jutong ZK6129H extendido año 2010, este bus chino también fue de Pullman Bus, Costa Central nunca me ha tocado viajar en este modelo, así que me causa curiosidad el bus tenía salida 15.15, El Tabo, Cartagena, Santiago en el lado de Turbús, vemos la unidad 25.52 yendo sobre el terminal del Tabo otro Modasa Zeus con chasis Mercedes-Benz por ahora, ¿tienen algún bus que sea su favorito? el que les parezca el más bonito, el que les dé ganas de viajar? en la calle del terminal, vimos otro de los buses del Membrillo un maxibus Astor y en la plaza me quedé a ver algunas micros más apareció este bus chino de taxibus a San Antonio un Songtong LSK6850D es un modelo que ha ido ganando terreno en servicios rurales y ahí está la micro de Sebastián, un amigo micrero un gran saludo, es un bus Neobustander que está yendo hacia San Antonio esta pasión por el transporte es muy bonita uno puede conocer a muchas personas, muchos lugares pasar momentos maravillosos yo realmente estoy muy agradecido de Dios, de la vida y de esta bonita pasión que nos convoca y me hace hacer estos episodios detrás de él, venía este marcopolo señor pequeñito chasis Mercedes-Benz LOS 712 estaba bonito el bus, muy bonito la Municipalidad de La Reina también apareció en el episodio con un bus eléctrico, Kinlong XMQ6130E y en el paradero de micros estaba este bus Cayo Piccolo de buses Litoral Central con salida 13.30 desde Santiago llegó este hermoso buscar panorámico de D con chasis Mercedes-Benz de Berturbelén, la unidad 211 estos viajes de playa nos permiten ver varios buses clásicos de las rutas como este marcopolo Viallo 1050 G6 de Bahía Azul con chasis Scania el bus también venía desde Santiago horario 13.30 con pasadas por Cartagena, El Tabo, El Quisco, Algarrobo este bus ha trabajado casi toda su vida útil haciendo estos viajes a la playa porque en Pullman Bus Costa Central también estuvo haciendo estas mismas rutas Bahía Azul tiene varias unidades que alguna vez trabajaron en Pullman Bus Costa Central y la mantienen bastante bien este bus es año 2008 Hablando de Pullman Bus Costa Central llegó el bus 304 de esta asociación de empresarios porque son varios empresarios que operan como Pullman Bus Costa Central a diferencia de Pullman Bus que es una sola empresa la matriz este bus llegó con servicio 14 horas desde Santiago un bus Soncton Navigator LSK6137H como varios que tiene esta empresa llegó cerca de las 15.30 y en la tarde volvió a salir con el itinerario 18 horas El Tabo, Algarrobo, Santiago llegada al terminal Alameda para mí, otro de los buses que pelea por el más lindo del episodio es este bus vemos la unidad 273 de Bahía Azul un hermoso y grandote mascarello Roma 370 con chasis Mercedes-Benz bus que alguna vez fue de Yetsur por eso tiene esta pintura unidad año 2013 el bus venía llegando desde Santiago pasando por Cartagena, El Tabo, El Quisco, Algarrobo dentro de lo bueno o no tan bueno Bahía Azul tiene esa diversidad de buses podéis comprar pasajes y puedes viajar en cualquier cosa buses de un piso de diferentes modelos y antigüedades de Bahía Azul tenemos dos buses juntitos un Marco Polo Andare M50 y otro yutón ZK6129H el bus blanco salió a las 12.30 Santiago, Cartagena, Algarrobo no lo vimos pasar antes y pasó a guardarse y esperar horario aquí y el otro bus yutón se mantuvo un buen rato en el terminal y tuvo salida 16.45 El Tabo, Cartagena, Santiago en las tardes es posible ver eso como hay congestión en el camino costero especialmente en los veranos las empresas dividen las salidas entonces unas hacen el Tabo Cartagena otros como Pullman Bus hacen el Tabo Algarrobo se van por arriba por un camino que hay en los cerros por el lado de Vertour Belén vemos otro bus car panorámico DD chasis Mercedes-Benz que venía llegando desde Santiago horario 14.30 desde el terminal sur este bus car es un viejo conocido en un episodio dando en bus en TourBus un viaje de Santiago a La Serena a Santiago para retratar estos buses bus car viajé en este bus a La Serena la unidad 21.57 de TourBus en ese momento también con salida 14.30 llegó este Iris Art Century de Bahía Azul es parecido a otro bus que vimos antes lo que cambia en la patente pero son dos buses con la misma pintura bus con itinerario Santiago-Cartagena-El Tabo-El Quisco-Algarrobo de Pullman Bus Costa Central llegó el bus 277 haciendo Santiago-Algarrobo-El Tabo otro bus Song Tong Navigator los cachupinos del terminal los perritos estaban muy relajados mientras los buses llegaban y salían Chile es un país de perros pero estos perros eran simpáticos como archivo histórico vemos los servicios y precios de cada empresa precios para los buses del jueves 18 de enero 2024 valores rondan en $13.400 y $9.400 pesos chilenos $7 y $10 dólares valores de ida agradezco a los miembros del canal y quienes dan sus super gracias además de quienes han comprado mis libros si te gusta lo que hago, amarás mis libros gracias a ustedes, puedo seguir haciendo estos videos ahora vemos la unidad 24-01 de Tour Bus uno de los primeros Modas Aseus de esta generación que tuvo la empresa Bus Año 2013 como ya sabemos, el bus estaba trabajando la ruta Santiago-Algarrobo-El Quisco-El Tabo y ahora está yendo hacia Santiago a la pasada, no muy bien grabado apareció este bus de Ver Turbellen un hermoso bus carjumbus 380, ex-turbus 2083 está super lindo, super lindo y bien cuidado uno de los buses más antiguos de todo este episodio es este cómic el campeón de 345, Neva y Azul chasis Mercedes-Benz, año 2005, un clásico playero el bus salía 17.15 horas, El Tabo-Cartagena-Santiago de Tour Bus, otro bus impecable era el Uniat 2365 uno de los primeros buses Modas Aseus que tuvo Tour Bus chasis Mercedes-Benz, año 2012 este bus salía 17.15 horas, El Tabo-El Quisco-Algarrobo-Santiago aprovecho de saludar a Juan que me reconoció en el terminal, muy buena onda él estaba trabajando en el aseo de estos buses junto con Christopher bueno, en realidad, agradezco la buena onda de todos varios conductores de los buses ayudaban a la cámara nadie me molestó mientras tomé fotos o grabé los buses fue entretenido, un rato muy divertido mirando los buses acá en El Tabo este es otro de los buses brillos, bien cuidados la unidad 25.59 de Tour Bus, daba gusto verlo el bus llegó desde Santiago y yo creo que salía después de las 18 horas en esos horarios de la tarde, Tour Bus llega a tener frecuencias cada 15 a 20 minutos por eso hay como dos o tres buses estacionados constantemente ahí va saliendo el bus 2395 de Tour Bus ¿viste? hemos visto montones, ¿cuántos han contado? Bahía Azul llegó con este hermoso Marco Polo Paradiso 1200 G7 con pasado obvio, ex Condor Bus y Tour Bus, unidad 21.83 ahora es el bus 275 en Bahía Azul y salía con rumbo a Santiago ver Tour Belén llegó con otro bus de dos pisos, rojo con blanco otro bus Marco Polo G6, buen asiento semi cama y salón cama ese venía llegando desde Santiago, horario 15.30 desde el terminal sur es igual que otro de los buses amarillos Marco Polo que vimos antes solo que este bus no lo han pintado todavía de ese color en el canal hay unos viajes que hice en estos buses Marco Polo G6 de Tour Bus recuerdo una ruta a la Serena o Valle, ahí pueden ver cómo es por dentro es bonito ver estos buses todavía, unidad año 2009 hay algunos buses esperando su horario, vemos el mar y la zona de los andenes del Tabo, del terminal del Tabo se ven varias empresas, mucha gente vuelve a Santiago a esta hora y en las semanas posteriores, habrá más gente todavía con salida a las 16 horas desde Santiago llegó el bus 101 de Pullman Bus Costa Central un bonito Iris Ari 6 370 con chasis Mercedes-Benz bus de manufactura brasileña el bus venía siendo la ruta Santiago Algarrobo-El Quisco-Eltavo otro hallazgo fue este simpático bus amarillo de buses Gran Puerto San Antonio un Inrecar Capricornio con chasis Volkswagen que trabajaba como servicio de micro, justamente hacia el membrillo como otras micros que vimos antes en el episodio y con esto ya notarán que no queda casi nada de episodio queda solamente un bus despido del episodio con el bus 60 de Vertour Belén que fue el bus que me llevó a Santiago este lindo Marco Polo Paradiso 1200 con asientos, salón, cama y semicama les deseo una bonita tarde, agradecer la sintonía que Dios los bendiga mucho y que estén super bien ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.